¿Tú estás preparado? ¿Otra vez? Pues aquí estamos, aquí continuamos en la tertulia de Lavadía, cada miércoles en la sintonía de Laura Rojo Blanca en Onda Peñes, nos vamos hasta la cervecería Lavadía Marqués de Casabaldés número 73 y también hoy que lo hacemos como la semana pasada de manera telemática para poder visitar distintos puntos de la geografía española donde hay muchos esportinguistas, también lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube Conexión Sporting Manrique Saras, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes Bueno, Lavadía 100% funcionando, pagando lotería incluso de peñas, como el exilio rojiblanco, ahora lo comentaremos pero bueno, dando muchas cervezas en la cuesta de dinero Sí, sí, funcionando a tope y nada, pues ahí comentando el día a día del equipo, ¿no? Porque ya sabes que hay mucha afición y parece que esta semana estamos de copas, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo del tema de la Copa del Rey Correcto, es un templo esportinguista, aparte de la buena cerveza, también muy esportinguista por eso estamos ahí cada miércoles siempre que podemos En Madrid está Miguel Menéndez ¿Qué tal Miguel? Muy buenas Buenas Juan, y ahora te me estabas adelantando un pequeño aviso que quiero dar para algún oyente que nos haya comprado lotería por primera vez desde que la jugamos, desde que existimos nos ha tocado el reintegro No nos hacemos funcionarios pero bueno No asustes a la gente No digas, nos tocó la lotería la gente mirando No, no, reintegro, lo he puesto No nos tocó el gordo, solo nos sobo un poquito Lo que quería avisar es que bueno, en Gijón ya que se vendió algo de lotería de nuestra peña aunque estemos en Madrid se está cobrando en la cervecería de la abadía que a mí me sale Madrid debajo yo señalo para abajo igual en el vídeo de YouTube no sale bien La abadía que está pagando la lotería el reintegro nuestro y avisar eso en horario de 6 a 11 en principio si hay alguna modificación pues que digan los taberneros que eso, muchas gracias a la abadía que se está pagando allí, en Gijón Son dos euros por papeleta lo que se puede recuperar, ¿no? Correcto, lo jugamos Nada más y nada menos Correcto, que no es poco al final esto es aunque hagamos cuentas y todos perdamos dinero si al final recuperes 100 euros y dices, coño, 100 euros que no contabas ya con ellos entonces siempre es bienvenido todo lo que se pueda cobrar Álvaro Conejo está en Málaga ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas Hola, buenas noches a todos ¿Qué tal? Bueno, no pudiste irme decías al partido de la Rosalera el otro día para ver al Sporting por temas familiares y demás pero que se cuenta por Málaga que nos dejaron salir vivos ahí ¿no? Entiendo, imagino Sí, sí el comentario general es que el Sporting fue un equipo muy flojo que no se entiende el empate porque bueno que el Málaga jugó muy bien la gente la verdad que aquí salió bastante satisfecha con la imagen del Málaga y no entienden que bueno pues que de dos dos golpes de suerte que tuvo el Sporting pues lograra rascar el empate y bueno pues sobre todo el afición lo que comentamos la semana pasada está volcando un poco las cintas sobre todo en el segundo gol en el de Kravets contra Dani Martín que aquí le tienen la cruz puesta chicos está todo el mundo clamando por el otro Dani que también es Gijones el Dani Barrio que ha hecho Dani Barrio para no jugar pues bueno simplemente eso hombre creo que hacía mucho aire el centro de Kravets evidentemente era centro el mismo Casino y lo celebró el susto que se llevó viendo que había entrado pero tampoco estuvo mal Dani lo que intervino con el pie muy bien paró lo parable lo que fue el penalti no pero lo que pasa que bueno que aquí Dani Barrio venía de hacer una temporada pasada bastante buena que la temporada pasada Pellicer alternaba a los dos porteros la titularidad y Dani Barrio era el mejor y claro viene Dani Martín que nada más empezar la sesión tarda dos semanas en venir porque cogió el COVID precisamente era petición expresa de José Alberto y parece que ya empezó con mal pie esa sesión y aquí le han cogido un poco de manía prefieren a Dani Barrio antes que a Dani Martín a pesar de que la semana anterior por ejemplo fue el que salvó los tres puntos para el Málaga en Alcorcón si no recuerdo mal porque hizo bastantes paradas meritorias pero bueno no sé qué pasa en Málaga que los esportivistas caéis mal chicos mira Johnny ahora Dani Martín tú caes mal en media ciudad por supuesto a mí no me pueden ni ver pero bueno es porque hablamos raro y nos gusta una bebida extraña llamada sidra bueno me es mal que hay un cambio muy alto Marcelino Torrontegui buen amigo tuyo y de este programa también Muñiz Juan Ramón López Muñiz bueno es broma evidentemente le deseamos lo mejor a Dani Martín y a todos los esportinguistas que tenemos por el mundo Manric ¿cómo valoramos el punto de Málaga? ¿con la mala imagen del equipo? ¿o de manera positiva por decir sacamos algo de donde en principio no contábamos? pues sí vamos a ver lo positivo del punto porque fue no lo merecimos el Málaga superior totalmente a nosotros nos encontramos con ese punto que bueno que nos viene bien porque de haber perdido pues ya estábamos más nerviosos todavía y bueno un punto fuera de casa habrá que intentar hacerlo bueno ganando en casa a la Morevieta pero bueno la verdad que la imagen del equipo fue otra vez muy mala fuera de casa es un desastre no ganamos a nadie esto bueno en fin hablamos digamos comentando lo mismo toda la temporada y se vuelve a repetir lo mismo cosas muy extrañas decisiones técnicas que no se comprenden suplencias muy raras también entonces bueno nos encontramos con ese punto que bueno lo veo como bueno porque yo creo que ya en el banquillo no va a haber ningún cambio entonces bueno habrá que resignarse y pensar en todo lo que podamos puntuar para llegar a los 50 y que se termine este calvario por favor bueno lo menciona Manrique lo de alineación extraña cambios suplencias Miguel creo que va por el tema de Borja López de Cristian Rivera que fueron dos de los destacados contra el Villarreal y sobre todo más que esté en el banquillo que hombre puedo entender que de momento no crea Gallego que se han ganado la titularidad para la competición liguera pero que luego cuando sacas a Nacho Méndez por delante de Cristian Rivera viendo cómo está rindiendo uno y otro últimamente no sé parece que está siendo todavía más criticado Gallego si cabe sí la verdad que pondría delante la no comprensión de los minutos que juega de los que no juega Borja López en Liga por delante de Rivera parece ser que una de las cosas que no gusta al míster de Rivera parece ser que demuestra poco compromiso en los entrenamientos es un rumor que se lleva escuchando si fuese verdad eso podría llegar a entender más o menos la falta de minutos por parte de él pero sí que es verdad que es un jugador que cuando ha salido sobre todo en los últimos los últimos días los últimos partidos que ha jugado la verdad que ha cumplido sobradamente se puede decir perfectamente yo creo que se está enrocando demasiado ya el entrenador en mantener siempre las mismas ideas el mismo bloque quizás era un entrenador quiero recordar que decía yo la temporada pasada que era un entrenador que planteaba muy bien los partidos pero le costaba mucho asumir los cambios es decir asumir cuando el resultado no iba como se esperaba o cuando surgían cosas que interpretar sobre la marcha ya decía Patton que no había no hay ningún plan de ataque que sobreviva al contacto con el enemigo y eso parece que esa premisa no la sigue el míster que poco a poco va agotando yo creo su crédito sobre todo en Liga salvo que bueno bien es verdad que llevamos dos empates casi los dos injustos más este último que el del Lugo por ejemplo sí que es verdad que le está salvando un poco la buena imagen que se vio contra el Villarreal el estar en octavos de Copa que tiene su mérito está bien pero yo creo que el equipo hace un buen papel tanto en los octavos de Copa como contra la Morevieta la semana siguiente en el Molinón los dos yo creo que espero que sea algo positivo algo a favor del equipo como esto nos interese pronto mal futuro le veo yo a Gallegos dijo bueno Manrique dice que no que pase lo que pase ya va a seguir yo dudo un poco no lo tengo claro la verdad hombre si te elimina el Cádiz das malebajen y luego te gana la Morevieta 0-3 pues yo creo que no habría otra que echarle pero pon que pierdes o pasas o lo que sea contra el Cádiz y luego ganes 1-0 1-1 dependiendo si pasaste o no yo creo que este hombre va tirando va pillando bolsas de oxígeno por el camino como lo de Ibiza o como lo de Villarreal y eso le da para un mes seguido por lo menos porque además parece que se espera un poco o por parte de los de Arriba y perdón que pise a Manrique pero es que tengo una sensación es que los de Arriba están esperando que le echemos nosotros le está esperando que le eche la afición en el Molinón una pitada una pitada grande si puede ser puede ser Manrique yo creo que es un tema es un tema también un poco económico yo creo que el equipo no dispone de no dispone de fondos el club y tendrán que valorar que se hace con lo poco que hay y yo creo que que sondearon en el mercado y no vieron ningún entrenador de garantías que pudiera venir y yo creo que la decisión es tirar con Gallegos hasta el final yo creo que si tuviese que apostar yo creo que Gallegos va a sobrevivir la temporada completa estoy seguro a no ser que es un desastre que se meta en descenso que haya algo inesperado que no creo que lleguemos a esa situación yo creo que si se gana la Morevieta que es posible vencerle yo creo que la permanencia se pondrá muy fácil habrá sido un hueco muy importante con un rival directo que es el que marca el descenso y yo creo que el equipo ya no tendría problemas para la permanencia y aguantarían a Gallegos porque yo creo que el playoff planteando los partidos así jugando así yo creo que es una utopía igual la clave es la Morevieta que es el que marca la zona de descenso si ganamos ya estamos salvados ya no hay nada que hacer ni para arriba ni para abajo prácticamente si suena la flauta y se mete arriba el equipo perfecto si no pues mira pasamos la temporada no gastamos más dinero y empezamos un proyecto nuevo en junio veremos si con Javi Rico sin él que al final es el el director deportivo de estos dos últimos últimos años Álvaro ¿cómo ves tú el futuro a corto o media plaza de Gallegos? Yo lo veo complicado yo lo veo complicado porque bueno lo que estáis comentando hay efectivamente hay ausencias que llaman mucho la atención y más habiendo eliminado al campeón de la antigua UEFA de la Europa League hombre y siendo los sustitutos precisamente de los dos que todos estamos pensando los peores con diferencia en el partido de Málaga porque fue bastante clamoroso sobre todo a mí me llamó mucho la atención pues la inseguridad que transmitía en defensa Berrocal y bueno y la no acción o el mal posicionamiento en el segundo gol de Grajera que no estaba cubriendo su parte que era Ramón precisamente y que tiró a placer y oye chico le salió el tiro de subida y marcó el gol de subida pero es que no estaba ahí para impedirlo entonces pues bueno esto ya empieza a ser bastante clamoroso yo creo que que Gallego además muchas veces jocosamente Manrique y yo durante los partidos decimos bueno este bien con la libreta marcado pone un la libreta de poner un 70 en la solapa y luego a partir de ahí hoja por hoja cada partido y ya tiene marcados los ojos ya viene de casa con los cambios marcados porque no hace los cambios a pesar de que el equipo a lo mejor físicamente requiera algún cambio como se veía para aguantar el resultado en Málaga porque se veía que no quería ir a por partido el equipo que tenía orden de aguantar pues oye saca a un medio centro de contención no esperes al minuto 70 y sacando a Nacho Méndez además que no es precisamente un medio de contención y que para mí por lo menos es media punta no es no es medio centro y casualmente saca saca a Rivera el equipo mejora se ve los mejores minutos para mí por lo menos en el centro del campo del equipo pero por un error individual de a quien sí le había dado la alternativa desde el minuto cero acaban nos acaban empatando la dinámica es bastante mala yo creo ¿a quién te refieres? ¿qué error dices? ¿de quién es? el de Grajera en el segundo gol pensé que te referías también a Yuca por fallar otra vez mano a mano que era la sentencia que también echó en cara eso Gallego a su propio jugador sí mira eso también eso también habla muy mal de Gallego porque igual que en el día de Copa cuando se le pregunta por Rivera precisamente él hace referencia al equipo que lo importante es el equipo lo bien que estuvo y demás sin embargo cuando viene un resultado adverso sí que señala el fallo de Yuca que si bien tenía que haberla metido no es menos cierto que la verdad es que le va empujando un poco Pei Burns y puede propiciar el fallo y hay que estar ahí pero los fallos técnicos que tiene el equipo esos no los asume y eso es lo que puede lastrar al equipo y como dices tú yo no sé qué va a pasar pero la Morenita puede marcar un antes y un después está claro es que el discurso de Gallego está clarísimo sí sí hemos dado el balón a propósito o sea no dice que el Málaga te lo quitó sino que hemos querido yo he planteado si el partido íbamos 1-2 y si no es porque Yuca falla hubiéramos ganado 1-3 y yo sería aquí el mocin de la película por lo bien que lo planteé y estaréis diciendo otras cosas no porque en Ibiza ganaste de casualidad 0-2 estamos diciendo y analizando que no merecimos ganar ni empatar con 20 corners a favor de la Ibiza con dos goles anulados un palo de todo Mariño salvando de todos los colores y no es así es que él se cree que no vemos los partidos o que no entendemos él sabrá mucho más el fútbol que nosotros desde luego pero no sé yo creo que el cambio de entrar de meter a Rivera en vez de Nacho Mendes para contener precisamente esa avalancha la vimos todos y cuando vemos que entra Nacho y no entra Rivera después el partidazo que había hecho cuatro días antes yo creo que no sé este entrenador o ve el fútbol de otra manera muy distinta o en el curso de entrenadores igual de andar unas teorías unas cosas que no entendemos los mundanos en este deporte pero vamos parece que hace cosas bastante extrañas no obstante claro quien dice no es que ahora criticáis al entrenador le viene muy bien a los de arriba no no y luego el director deportivo y luego el presidente pero cada uno tiene su responsabilidad y Yuka tiene su responsabilidad de fallar eso Granjera de tal Berrocal de esos fallos también tiene la culpa pero bueno cada uno en su parcela yo creo que lo más sencillo de cortar siempre es el entrenador y no parece que tengan esa idea en el consejo de administración como apunta Manrique que yo casi que te compro la teoría pero bueno otro positivo en el día de hoy he confirmado el de Gaspi han dicho el nombre Gaspar Camposansó también positivo tendrá que estar al menos 7 días que se recupere pero bueno esto no para y a ver la duda de Aitor de cara al partido el sábado porque sin Gaspi y sin Aitor bueno tendría que otra vez a ver que se le ocurre al técnico catalán Miguel ¿qué crees que va a hacer? ¿va a poner a los buenos? ¿va a volver a sacar al equipo de la copa? ¿o un mejunje y un mix? Bueno yo me imagino que la intención de Gallego sea repetir el once del Villarreal me imagino sin Villalba sin Yuca convertir pues hombre yo de la misma manera que antes de la eliminatoria contra el Villarreal decía que lo que no me gustaba de la copa era que los equipos que tenemos otros objetivos ya sea cuando estamos en primera a mantenernos cuando estamos en segunda a ascender que partidos entre semana que no estamos acostumbrados que no me gustan porque digamos como que te rompo un poco la dinámica habitual sí que es verdad que en este caso no se cumple porque jugamos de sábado no hay liga entre semana no jugamos luego esta semana con la Morevieta hay menos yo para mi gusto resistencia intentando ponerme la mente de Gallego del entrenador yo creo que sacaría más o menos el once tipo del Villarreal y hombre pues sinceramente yo intentaría sacar pues toda la artillería es decir porque si pasas esta ronda te plantas en cuartos estamos hablando ya de Palabras Mayor estamos hablando de la copa un rival que no lo está pasando por su mejor momento precisamente hoy veíamos las imágenes de la despella de Cervera en Cádiz muy parecido por cierto os fijasteis a cuando echaron aquí a Preciado la gente fuera esperando cánticos mucha emoción también seis años Preciado lleva también seis yo creo que era su sexta temporada muy similar las dos trayectorias dos aficiones entregadas que venían de abajo bueno no sé es un entrenador la diferencia la diferencia que pondría entre Cervera y Preciado es que precisamente en Cádiz tuvieron más paciencia con Cervera o tuvieron que tener más bien más paciencia con Cervera yo recuerdo que dos o tres proyectos de Cervera primera vuelta en segunda muy bien metidos en transcenso directo y por un par de ocasiones creo recordar se quedaron fuera del playoff como nosotros la temporada pasada en la última jornada sin embargo se le mantuvo se tuvo la idea de un proyecto en Cádiz más acertadamente o menos acertadamente pero la continuidad del proyecto les llevó a ascender la primera y esta es su tercera temporada segunda ahora mismo tengo la duda cuarta ya cuarta peor me lo pones al final la paciencia de la directiva con Cervera yo creo que dio sus frutos de la misma manera y la confianza que se tuvo en Preciado aquí lo que pasa que Preciado fue en la segunda temporada fue una temporada anodina la 2006-7 pero la 7-8 pues ya la del 5-4 al Cádiz precisamente con aquellos goles de Diego Castro Gerardo Jorge y Congo en aquel partido loco del Molinón que recordaban hoy en redes sociales los propios responsables oficiales del Sporting Manrique ¿qué esperamos del partido? ¿aprovecharnos de lo mal que está el Cádiz o que ellos aprovechen de lo mal que estamos nosotros? aunque en Copa ya vimos con el Villarreal que la cosa cambió entrenador nuevo Sergio también debutó con el Valladolid contra nosotros cuando ganamos 0-1 en Zorrilla ¿qué te esperas? hombre yo hace unos días en una tertulia os comenté que íbamos a eliminar al Villarreal ¿no? fui el único que aposté por... me llamaste nada más acabar y me lo... cierto que yo te decía ¿dónde vas? ¿qué vamos a ganar al Villarreal? mira mira toda la razón tenía sí señor estaba convencido de que los íbamos a eliminar convencido y en el partido del Cádiz yo veo dos posibilidades ¿no? no sé cómo estará ese vestuario pasar o quedar fuera correcto coincidimos bueno pero a nivel de que lo que nos vamos a ver de ahí enfrente ¿no? el Cádiz sé que o se comenta de que hay jugadores que se empeñaron en echar a Cervera que no estaban muy contentos con la forma de plantear los partidos últimamente y que tuvo problemas en el vestuario ¿no? que fue el vestuario que al final el que empujó a la directiva a cesarlo ¿no? no sé si será si será un vestuario unido o un vestuario roto ¿no? Sergio tiene poco tiempo coge el equipo hoy o sea que bueno yo creo que nos podemos aprovechar de la situación yo creo que el Cádiz puede venir todavía muy fastidiado ¿no? y yo creo que no va a hacer lo que Álvaro Cervera porque Álvaro Cervera iba a venir aquí a tirar la copa eso ya lo dejó medio entrever que no lo había dicho él sí que la iba a tirar prácticamente entonces bueno eso para nosotros no es una buena noticia pero yo no creo que Sergio tenga tampoco mucho tiempo para si está el equipo tan roto para montar una cosa nueva ¿no? entonces bueno creo que yo creo que el Sporting es favorito el sábado otra vez creo que vamos a eliminar el Cádiz soy muy optimista la verdad y espero espero que sí que se repita la animación que hizo contra el Villarreal pero yo creo que alante hay que poner al delantero lo siento mucho por Bertín y compañía pero es que hay que ir a ganar y para ganar hay que poner a los que pueden marcar el gol ¿no? entonces hay que sacar la pólvora alante el resto del equipo me parecería bien si lo mantiene pero alante hay que sacar a Yuca eso está clarísimo pues Manrique que es nuestro pitonisu oficial dice que ganamos al Cádiz y la vela negra la vela amarilla al Cádiz Álvaro ¿tú cómo lo ves? ¿somos favoritos también? bueno igual que con el Villarreal yo sí que era escéptico porque bueno lógicamente estábamos hablando del campeón de la Europa League y bueno ni de coña ganamos al final oye ganamos bien poniendo a nuestra alineación de los mejores que no la de Gala pues yo creo que a diferencia de lo que dice Manrique yo creo que que sí que el Cádiz como club no puede permitirse fallar en en Liga ¿no? entonces tiene y ahora mismo está en una situación que tiene que apretar en Liga y centrarse en ella para mantener la categoría como club porque le supone económicamente mucho mucho dinero y y luego a los propios jugadores porque les va el prestigio en ello así como a la afición porque todo el mundo desea estar en primera ¿no? entonces no tengo tan claro como que que no vaya a tirar a seguir queriendo tirar la copa aunque esto no se pueda decir desde Cádiz porque y que Sergio esto lo utilice como un entrenamiento pero de puertas para adentro no hablen y decir señores no podemos seguir centrándonos en la copa o teniendo otros compromisos que no sea la liga vamos a vamos a centrarnos en la liga y vamos a dejar pasar la copa yo creo que sí que podemos pasar aprovechando esa circunstancia ese mal momento porque a pesar de que nosotros estamos en mal momento nosotros realmente ya no nos jugamos prácticamente nada en Liga pero ellos sí se juega el ser o no ser y quién te dice a ti que además no aprovechen en el palco para lanzar la última oferta por Yuka ojo o bueno alguno del Cádiz que pueda venir al Sporting está Andoni ahí también el delantero por ejemplo igual hay algún tipo de acuerdo y de intercambio de cromos claro solo faltaba que hubiéramos vendido a Yuka la semana pasada y venir aquí con el Cádiz y desmarcar a goles y nos eliminara ya sería cuando dijera olvidaros que Yuka no va a ir al Cádiz olvidaros no va a querer ir al Cádiz la última palabra la tiene el jugador y no va a ir al Cádiz y mucho menos si eliminamos al Cádiz eso ya vamos seguro sí lo que pasa es que la otra opción que es el rayo con Falcao y compañía mucho no va a rascar ahí tampoco me parece a mí pues se quedará aquí en el Sporting seguramente bueno pues mientras no vengan mejores delanteros pues virgencita que me quede como estoy ya que es el mejor delantero a día de hoy mira que yo lo he criticado y le sigo criticando tiene cosas buenas pero otras también malas pero evidentemente no hay color a día de hoy porque está Bertín y los otros dos delanteros llevan lesionados de larga duración el de Campuzano ya ni se sabe ya no figura ni en el parte médico ya no sé si está si no está si es esguince de tres meses que lleva ya sigue siendo esguince o mutó en otra cosa no tengo ni idea en fin que veremos lo que da de sí y luego descanso porque hay copa el fin de semana pero luego a Morevieta que eso sí que es lo más importante hoy os quería preguntar vais a ir al Molino bueno Enrique en este caso vas a ir al Molino tú eres opción A ¿no? creo recordar sí soy opción A sí entonces te parece bien que si cobren este partido a los de opción B y demás ¿no? me parece que me parece que la opción B son quince euros y el no socio veinte me parece que ahí hay un agravio comparativo para los socios ¿no? yo creo que tendría que haber una mayor diferencia entre el resto de los socios y los no socios entre veinte y cuarenta por ejemplo Tribunona son cuarenta euros al público en general varias leí que en algunas zonas eran cinco euros de diferencia entonces me parece sí puede ser en la zona de fondo joven o lo que sea para público en general igual si vale veinte o una cosa así pero bueno sí que con diez eurinos era más que de sobra ¿no? para los de opción B yo creo que sí que era suficiente ¿no? que la afición ya para lo poco que nos ofrecen pues joder cobrar también pues bueno podían tener un pequeño detalle ¿no? también es verdad que lo habían dicho todos contábamos con ello cada uno escogió el abono que debería renovar había claro en los de opción AD decían jolín ¿no habéis cobrado a Ceares? que vale era la fiesta de fútbol gijones pero al Corcón y a alguno le sentó mal y Villarreal ni te cuento porque dicen jolín yo devuelvo el dinero o sea no cobro el dinero se lo dono prácticamente al Sporting por los partidos que no pudimos ir por el COVID a cambio de estas ventajas y ahora estás igualando a todos yo entiendo a todas las partes y también es muy difícil que hagan lo que hagan va a ser criticado porque uno es una cosa y otro es otra está claro está claro siempre se va a criticar a mí no me preguntas pero yo voy a ir al Morirón este sábado ¿estás aquí? estaré en Gijón el fin de semana por un viaje por motivos familiares digamos y aprovecho que se juega se juega a Copa de hecho tenía el cabreo de decir había mirado que ese fin de semana no se jugaba a Liga y no tenía exactamente clara la razón y luego cuando pasamos contra Villarreal fue cuando me acordé de claro es que esa ronda de Copa se juega a fin de semana y bueno me toca ir a mi creo que es cuarto partido de la temporada y para tranquilizar a todo el mundo llevo 3 y 3 de 3 pues ya está a ver si no se rompe la racha a ver si no se rompe la racha también es verdad que últimamente cada vez que vengo a esta tertulia se gana así que todo indica son todo condicionantes que indican que vamos a pasar a cuarto el pitonismo soy persona de costumbres y de mucha cábala pero la estoy intentando cumplir toda perfecto y tú que eres tú eres abonado entiendo opción A o opción B abonado opción A y sobre bueno toda esta entre comillas polémicas que realmente al final era lo que estaba estipulado pero recordar que los de opción B no se les iba a dar ninguna entrada y al final como decís la verdad que no lo recuerdo sí que es verdad que la de Ceares hombre ahí decidió el Ceares que era el equipo local por mucho que se jugase en el Molinón pero y al Corcón me estáis diciendo que a la opción B no se le cobró la entrada ni Villarreal yo quizás a ver yo quizás lo que hubiera hecho por intentar crear más ambientes pues oye se la regalo a los de opción B y a los de opción A les doy opción a sacar una entrada tanto para ese partido como para el próximo de liga por ejemplo porque ahora con la con la restricción B del 75% de aforo los que somos opción a que creo que somos la gran mayoría porque al final no perdías dinero no fue como el año pasado el debate que hubo con la campaña de abonados de después del primer confinamiento del confinamiento perdón que solo hubo uno afortunadamente sí que es verdad que las opciones primeras de devolución de aquellos pocos partidos sí que eran un poco tenías que renunciar era un poco no sé cómo decirlo habrá habido comparativo entre los propios socios pero es verdad que este año era o te lo devuelven en dos años o te lo devuelven en uno pero devolverte devuelven el 100% de lo que no se no se disfrutó en la temporada pasada yo creo que realmente el club está cumpliendo con lo que dijo y está bien ahora que hubiesen podido tener algún detalle perfectamente Álvaro ¿tú qué hubieras hecho? bueno yo también soy opcional pleno de opcional sí me gusta máxima fidelidad exactamente bueno pues sí a ver es que es que son tácticas de marketing y al final la cabra tira al monte y porque y joder Javier Fernández que estudió lo mismo que yo tenía que aplicar un poco lo que aprendió en la carrera hombre y son tácticas de marketing básicas de decir bueno para fidelizar más a la afición hay que marcar un precio efectivamente a la opción B porque así se estableció a principios de temporada si tú exiges esta opción los partidos de copa tienes que pagar bien pero ahora lo que no puedes hacer es una diferencia de 5 euros solo con el público en general cuando además acabas de pasar brillantemente contra el Villarreal un equipo de la parte de arriba de primera y viene el Cádiz que es un equipo que está en la en la parte baja que a lo mejor no es tan atractivo el partido entonces debería el club haber cuidado ya desde el punto de vista empresarial que es lo que parece que entienden ellos pues aludo a ello desde el punto de vista empresarial tenían que haber utilizado más esas tácticas para y de deferencia con la afición pero bueno ellos lo han decidido así efectivamente es lo estipulado pero yo hubiera yo no estoy de acuerdo como lo han hecho como siempre vamos bueno insisto que hagan lo que hagan aquí una parte de la afición le iba a parecer mal porque es verdad que unos le favorecen otros no hay fórmulas hay criterios y gente que controla de marketing tiene que tener en el club de hecho acaban de contratar un director de marketing específico pero bueno al final quien decide es el presidente es verdad por cierto yo creo que es ingeniero no economista si no me equivoco ingeniería yo creo que tiene las dos puede ser preparado está por lo menos así que él sabrá lo que tiene que hacer oye pues no me quería despedir de vosotros sin antes agradeceros por supuesto desearos feliz año que es la primera segunda tertulia ya del año 2022 con vosotros y acordarme mucho que hoy los oyentes estarán diciendo ¿dónde está Oscar Carcedo? le mandamos un abrazo muy fuerte porque ha fallecido su suegro el suegro de nuestro amigo colaborador Oscar Carcedo y hoy por eso evidentemente hoy es un día para estar en familia y no aquí en la radio así que le mandamos un abrazo enorme a él a Gloria su mujer y a toda la familia por esta pérdida señores Miguel Menéndez claro que sí Álvaro Conejo y Manrique Saras abrazo también para vosotros y el miércoles que viene ya estaremos seguro con Oscar y se lo podremos transmitir personalmente también ¿vale? eso es adiós Juan y gracias a los tres y a todos los oyentes y a Cierres Metálicos Riestra que patrocina cada miércoles la tertulia de la cervecería Lavadía seguimos y a todos los oyentes y a todos los oyentes